Es una gran compañía de vida y así lo estamos tomando, como compañía de vida. Recién me preguntaron si la iba a acompañar de blanco a la iglesia. ¿Qué es eso? Si te iba a cumplir el sueño. Oye, de blanco, a estas alturas como de colorado, ¿no? Y con motas verdes. Con motas verdes, claro. Mira, te voy a decir qué queremos nosotros dos. Claro que creemos en el amor para toda la vida, queremos en el matrimonio, pero no creemos en una firma con el Estado. Lo de la firma y todas esas cosas, hijo, ya. Modernícense, muchachos. Ya llegó el Internet, ya no hay flopis, ya no hay disquetes. Pero quizás sí hacer una fiesta con nuestros hijos, ¿no? Eso sí, seguro. Una fiesta con nuestros hijos, comprometernos frente a ellos, que vean que esto es algo en serio y hacerlos partícipes.